No, Luis Miguel nunca he dicho que me ha besado. Llama a casa de mis papás y toca que yo estoy allí con ellos. Entonces, él dice, yo soy Luis Miguel y le cuelgo el teléfono. Me hablaba para escoger canciones junto con él para sus producciones y conocí a muchas mujeres yo que llegaban en aviones especiales mandados a traer por él. Si lo tuvieras enfrente, si lo tuvieras cara a cara, ¿qué le dirías a Luis Miguel? De lo que se perdió. Y me dice, pues, cuando no quisiste con Luis Miguel, que Luis Miguel le mandó a hacer la canción de Tengo todo excepto a ti. Y yo, ¿qué? Cara a cara, Alejandra Ábalos. Hoy nos confiesa. Luis Miguel tardó dos años en besarte. No, Luis Miguel nunca he dicho que me ha besado. Entonces, no hubo beso. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. No es que sea polémico el tema. A lo que me refiero es que siempre hay las dos vertientes. Unas mujeres me dicen, Ale, en tu posición cualquiera de nosotras hubiera cedido o cualquiera de nosotras nos hubiéramos quedado ahí. Cualquiera de nosotras hubiéramos vivido la experiencia de estar con Luis Miguel. No hubiéramos renunciado al momento o a la situación. Nos hubiéramos quedado porque era muy deseado, porque era un chico guapo, porque tenía todo. Estaba en su mejor momento, Luis Miguel. Estábamos hablando de los noventas. Exacto. Y que tú lo conoces por Warner Music, que es la disquera. Empiezan a salir. ¿Él te invita a salir? Él me invita a salir. Él consigue el teléfono de la casa de mis padres, que era el que yo había dado de alta cuando Warner me contrató. Entonces, él lo consigue a través de alguien de la disquera, llama a casa de mis papás y toca que yo estoy allí con ellos. Entonces, él dice, yo soy Luis Miguel y le cuelgo el teléfono. Y volvió a marcar, oye, no me cuelgues, soy Luis Miguel. Y le volví a colgar el teléfono. Y así, como tres veces, hasta que me dijo, por favor, sí, soy Luis Miguel. Y me dio tu teléfono, fulano tal, en la compañía disquera. Y te quiero invitar, porque voy a lanzar mi disco tal. No me acuerdo en ese entonces cuál era. Lo voy a lanzar y quiero invitarte porque voy a cocinar yo en la casa del director de Wea. ¿Va a cocinar quién? Él, una paella. Luis Miguel. Fíjate que sí sabía eso, que es como buen chef. ¿Sí? ¿Sí llegaste a probar sus platillos? ¿Sus platillos sí? ¿Sus besos no? Eso no lo sabrá nadie. Eso es para mí. Es mi vida privada. Eso me lo voy a llevar. No, es que hubo muchos mitos de que sí, de que sí salieron, pero que tardó dos años. Algo yo te escuché decirlo. Más bien salimos durante dos años. Sí salimos porque... ¿Qué tú lo querías como amigo? Lo quería yo como amigo, lo conocí de chiquito, lo dejé de ver. Hace cuenta que yo tenía quizá 19 años cuando lo conocí. Él ha de haber tenido 14. No, pues sí. Después lo dejé de ver mucho tiempo. Después me invitaron cuando tenía 18 a su primer show de Centro Nocturno, porque ya tenía 18, ya podía cantar en bares, ya podía cantar en centros nocturnos. Bueno, en bares nunca, creo que nunca pisó, pero Centro Nocturno sí, de adultos. Y yo fui invitada. Y después de esa época, ya cuando él cumplió 20 años, fue que comenzó a buscarme. Pero yo me sentí halagada de eso. Claro. Y yo sentía que el tener una relación con él, no física ni amorosa, no era realmente un objetivo para mí, nunca lo fue. Sino me sentí halagada de poder tener su amistad y de contar con su sabiduría en ese entonces, que era mucha, porque él empezó desde muy chico. Desde niño. Y yo aprendía muchas cosas de él. Entonces, su manera de pensar me gustaba. Como cantaba, pues también me gustaba. Era fan de sus canciones. Siempre iba a los espectáculos de él. Me invitaba como invitada especial. Me metí al backstage, a los camerinos, a ver los músicos. Me hablaba para escoger canciones junto con él para sus producciones. Entonces, participé en ciertas actividades. O sea, vente, me voy a sacar un estudio fotográfico y después te quedas a comer a la casa. Voy a tener una fiesta en la noche. Quédate aquí. Mira, va a venir fulano, sultano, peringano, céspedes, alfigatica y demás. Amigos, el burro Van Ranking. Vaya, juntaba la banda. Yo me quedaba, ¿sabes? Se armaba una fiesta linda. Cantábamos a veces. Vaya, una bohemia, una tertulia. Era, este, al final era la vida que él quería vivir y yo me sentía también halagada de esa amistad. Y justamente lo traté en el periodo en el que yo terminé con Changuerotti. Termino con Changuerotti y lo trato esos dos años siguientes. Pero yo no me sentía tampoco preparada para una relación amorosa. Claro, no, pero qué padre amigo que te consuele, Luis Miguel. No me consuelo, Luis Miguel. Vaya, la amistad, el cariño, el salir con él. ¿Se aminoró el dolor? Sí, aminoró, aunque yo no me sentí nunca con ganas de tener una relación con él. Porque yo viví el aspecto de quienes lo rodeaban y las chicas que todo el tiempo estaban al lado de él. Y conocí a muchas mujeres yo que llegaban en aviones especiales, mandados a traer por él de otros países. Venían mujeres de Argentina, mujeres de Colombia, mujeres de Venezuela. Y yo estaba en su casa en las fiestas cuando eso pasaba. Entonces yo decía, yo aquí no tengo nada que hacer más que ser amiga. Pero no tengo nada que hacer porque tampoco tengo interés. Pero me daba cuenta de esa dinámica y no me encantaba. No, pues ahí cualquiera lo perdía. Decía, ay, sí me encanta, pero se va a hacer tener que aguantar esto o no tenerlo. Exacto. Y está cañón. Entonces eso para mí era, no, era simplemente impensable. No negociable. No negociable. Y eso fue la realidad. O sea, de que a lo mejor sí tuvo interés en algún momento en mí, pudo haber sido, no sé qué tanto se enamoraría, porque eso tampoco nunca me lo dijo. ¿Tú sientes que él sí se enamoró de ti? Yo creo que sí. Yo creo que estaba perdidamente enamorado. ¿Perdidamente enamorado de ti, Luis Miguel? Sí, porque si no, no le hubiera dolido tanto y no me hubiera cortado de tajo en su vida. ¿Te cortó de tajo? Sí, me cortó de tajo. ¿Cómo? Así ese día que no cedí a sus encantos, ese día me dijo, si no cedes, te vas de mi casa en este momento. ¿Qué? Ahí es donde entra la música de... Y ahí fue donde terminó la amistad. Cuando calienta el sol. Y claro que terminó la amistad. Ah, yo había escuchado eso, pero pensé que era un mito, que estaban en su casa de Acapulco. No, no, no. Sí, estábamos ahí y había una fiesta y demás. Y efectivamente hubo, pues, una seducción, si tú quieres llamarlo así, hubo una seducción, y yo lo frené. Le dije, no, este no es interés, o sea, no es mi interés. No estoy interesada en esto, no. Y él volvió a insistir. Cuando a Luis Miguel cualquiera se le rinde y se le derrite y hace lo que diga. Y así fue, esa fue la realidad. Y le dije, no, yo quiero ser tu amiga para siempre. No quiero ser tu relación pasajera. No quiero despertar mañana y que tú tengas mañana un avión de colombianas que llegue a tu casa. O sea, no, no es lo mío. Yo no estoy para eso. Y así fue. Y literal. Y entonces me dijo, ok, entonces no va a ser para que te lleven a tu casa. Pero esa es la última vez que me ves y que yo hablo contigo. Esta es la última vez. ¿Qué? Entonces, como hubo una amenaza de por medio y una condición, yo opté por irme por donde llegué. Y te llevó su chofer. Y su chofer me llevó a un hotel a donde yo me estaba hospedando. Y jamás volvieron a hablar. No. Si lo tuvieras enfrente, si lo tuvieras cara a cara hoy, ¿qué le dirías a Luis Miguel? De lo que se perdió. De lo que te perdiste. Salud por eso y por lo que fuiste ante no caer en sus encantos. Sale la verdad. No, lo siento. Lo acabo de ver en Monterrey. Guapísimo, espectacular. Está cantando mejor que nunca. Y sí, pues todas caían ante sus encantos. Tengo todo excepto a ti. ¿Eso iba para ti? Eso es lo que va para mí. Pero no porque yo lo diga, sino porque una persona que estuvo en la producción de Luis Miguel de ese disco, se enteró que Luis Miguel mandó a hacer esa canción con Juan Carlos Calderón. ¿Por qué? Yo dije que no. Guau. Y eso fue muy lindo, enterarme de eso años después. Porque no fue en su momento. Fue muchos años después en el homenaje a Juan Carlos Calderón. Cuando Juan Carlos Calderón fue su primer año luctuoso, hace ocho años. Claro. En Los Ángeles, con María Conchita Alonso, en una ceremonia íntima y tocando con piano las canciones de Juan Carlos y cantando nosotros como intérpretes de él, eso sucedió. Que de repente llega un chico de la producción y me dice, ¡ay, condenada Alejandra! Lo que, ¿no? Lo que el maestro hizo. Y yo, ¿cómo qué? ¿Qué hizo el maestro, no? Y me dice, pues cuando no quisiste con Luis Miguel, que Luis Miguel le mandó a hacer la canción de Tengo todo excepto a ti. Y yo, ¿qué? Sí. Mira, de lo que me vine a enterar. Mira, de lo que me vine a enterar.